Los estragos de la dana siguen cuantificándose en todas las zonas afectadas. En total, seis víctimas mortales como consecuencia del temporal, sin contar las innumerables pérdidas materiales. El presidente del gobierno en funciones ha acudido este lunes a dos de los lugares más afectados. Por la mañana ha visitado Almería, para posteriormente trasladarse a Almanza, en Albacete, provincia en la que aparecieron las dos primeras víctimas de la dana. Creo que las instituciones han estado a la altura. Desgraciadamente no hemos podido salvaguardar la totalidad de las vidas humanas que lógicamente se ponen en riesgo con este tipo de crisis, con este tipo de inundaciones. Pero el centro del país también se ha visto afectado. Cuando aún seguía recuperándose de la tormenta de agosto, Arganda del Rey ha sido uno de los municipios que han salido peor parados. Los comerciantes lamentan las pérdidas. Pues todo esto, todo eso que ves abierto y los cuatro motores a la mierda. Estoy esperando al mecánico que venga para tirarlos. Los vecinos de Arganda esperan soluciones para que estos destrozos se puedan mitigar en futuras ocasiones. Es que este pueblo tendrían que hacer más alcantarillados o algo. Los vecinos son los que pagan el pato de una situación y en un mes, dos veces, pues... Es muy mal, muy mal porque nos pilló de sorpresa. Así, con muchos daños aún por cuantificar, este temporal ha dejado huella en muchas provincias que esperan que algo así no les vuelva a pillar por sorpresa.